muy buenas gente bienvenidos a nuestro canal soy Valitor y hoy vengo a contaros dos cositas en este vídeo una de estos premios estupendos que regala Twitch por simplemente tener la cuenta vinculada o play vale unos premios que vamos a dar en internet a explicar en qué página se pueden obtener este casco táctico integral estupendo y este skin para armar y dos ya voy a empezar a streamear desearía que me acompañaran y voy a decir qué horarios y qué días son los elegidos para streamear obviamente acepto sugerencias y vamos a ver si dentro de mi tempo y dentro del suyo podemos acordar ahora más tienen que ir a esta página de Ubisoft o también lo pueden hacer desde un play y tienen que vincular su cuenta de un play con la cuenta de Twitch la tienen que dejar vinculada sean de PC, sean de PS4 o sean de Xbox es igual la conecta yo en mi caso como la de Vision 2 juego en PC pues tengo vinculada ya la cuenta ya la tengo vinculada de antes de haber hecho otras cosas es muy sencillo son dos o tres pasitos simplemente en el que tienen que vincular la cuenta o bien en esta página yo link yo voy a dejar en la descripción o bien abren el navegador de play la herramienta de play digamos y ahí buscan donde vincular la cuenta vincular cuenta vincular la cuenta que pueden hacer de X con X posteriormente a esto tienen que visualizar tienen que dar minutos a visualización en Twitch pueden dejarlo corriendo a digamos en la menor resolución de fondo pueden dejarlo corriendo mientras juegan o hacen algo y ustedes van ganando unos puntos unas monedas en Twitch con las que luego pueden comprar estos skins este skin o este casco bueno y las fechas de streaming de cuando voy a cuando vamos a poder conocernos en directo ya van a estar próximas he elegido dos días a la semana que va a ser los miércoles y los domingos en uno tendré un horario más cercano al europeo y en otro un horario más cercano a latinoamérica el domingo lo haré a las 8 hora española que son las dos aquí en colombia las 7 en hora GMT vale para que el que quiera mirarlo eso será los domingos y por lo menos estimaré entre dos y tres horas vale y los miércoles lo haré en horario de colombia 8 de la noche eso es en españa serían las 2 de la tarde 2 del mediodía en méxico por ejemplo sería una hora más de las 9 de la noche y cinco horas más para la hora GMT es decir 8 de la noche sería las 13 a la una de la mañana al día siguiente más o menos la hora sería también este mirar y dos o tres horas aproximadamente estos streamings van a empezar el dominio este miércoles no lo haré ahora que tengo muchísimo trabajo con varios juegos con division etcétera y quiero que los streamings salgan de una manera salgan bien para todo el mundo que me pregunten ustedes lo que quieran siempre y cuando yo pueda responder lo haré encantado de la vida y nada espero que me acompañen en esta nueva aventura del directo un saludito con mucho cariño a todos de mal y todo